El viejito Bon Simón, que tiene 60 años, se casó con Asunción, que ahora tiene 24, hace un mes que se casó, y cuando ella le dijo, chicos, vamos a tener un hijo, Don Simón así exclamó, ¡ay, qué sospecha tengo! 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 En casa de Pedro ayer, entró un tipo delicado, y con gesto refinado, pidió algo de beber, cuando Pedro se acercó, vio sus cejas arregladas, y al ver cómo lo miraba, muy preocupado pensó, ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! ¡Ay, qué sospecha tengo! La mujer de Casimiro, salió muy arregladita, y le dijo a su marido, que iba a ver a mamaita, luego la suegra llegó, y al decirle a Casimiro, que su hija había salido, para ir a ver la pensión. ¡Ay, qué sospecha tengo! 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 ¿Puiste a ver a mamaita, no? ¡Sí!